¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo una partidita chicos con el arma con mayor daño así es, pues me puse a revisar el daño de cada una de las armas ya sea bien de todos los operadores o bueno de todos los personajes y pues bueno, la de Dallas es literalmente la que tiene mayor daño y mayor potencia ya que pues esta tiene 24 de daño y bueno, después de esta le sigue, o bueno, digamos, antes de esta está el arma del Doctor, exactamente chicos, el arma del Doctor que también tiene 20 de daño, obviamente estoy hablando de daño corporal entonces, por lo tanto, el arma de Dallas que tiene 24 de daño corporal siento que es el arma más rotísima del juego con mucho mayor daño además de que, pues bueno, obviamente estamos hablando de rifles automáticos ya sea bien de rifles de asalto automáticos o subfusiles digo, porque no vaya a ver con que ay, es que los fusiles semiautomáticos tienen 30 y tantos a ver compadre, estoy hablando de rifles de asalto automáticos ok, entonces, el arma de lo que es Dallas es el arma con mayor daño ya que como le vuelvo a comentar, esta tiene 24 así es de que, pues bueno chicos, los dejo con esta partidita que espero que les guste muchísimo, espero que la disfruten y pues bueno, una cosa es que el arma sea muy buena y otra cosa es que yo sea muy manco así es de que, pues bueno chicos, ya saben, opiniones, críticas y todo lo que quieran ahí comentarme aquí abajo obviamente con todo respeto, si quieres que te conteste con todo respeto así es de que, pues bueno chicos espero que disfruten lo que es la partidita espero que se diviertan y pues bueno, ahora si chicos, acción con el gameplay vale, pues bueno ok, supongo que se va a ir a subir no güey, una cosa es que el arma sea muy poderosa y otra cosa es que yo sea manco que eso quede super clarísimo cracks que eso quede super clarísimo cracks no puede ser güey pero disparale brother no nada más lances el drone por lanzarlo pinche Twinkie madre mía capturan el objetivo o tampoco saben eso ah, vale, vale y me lo ganan y me lo ganan y me lo ganan tómalan, tómalan vale vale vale, hay alguien acá arriba ¿por qué no arrojo la maldita habilidad, men? ¿por qué nunca arrojo la maldita habilidad, bro? ay, no es cierto ¿cómo es posible eso, bro? y míralo trae escopeta el Twinkie este nah, güey y trae escopeta el Twinkie este aparte de todo ay, es en serio ¿todos mis compis muertos? me recargo en la pared ¡órele, perro! ¡buena! vale, 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 vale no sé si el, no sé si el talón también ok oh, ya sé, oh, más bien el Trinch ya, no, acá está, acá está oh, baby madre mía, güey, madre mía vale, venga, 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 venga habilidad, ahora sí le arrojamos ahí agua, es que este ¡ah! maldita Ronin no, no me van a revivir, güey, ni de pedo, güey estaba muy complicado, la neta, güey estaba muy, muy complicado que me revivieran, bro la verdad, güey vale muy buena ¡ah! ¿pero qué dices, güey? ¡naaa! güey, no puedo creerlo ¡Dog! ¡Dog! ¡Help me! ¡Help me, Doc! gracias, gracias o sea, literalmente era lo que yo les estaba diciendo, eh o sea, era lo que yo les decía una cosa una cosa es que el arma sea muy buena ¡órale! ¡órale! vale, perfecto vale, perfecto tómala ¡ay, ay, 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 ay! se me acabaron las balas, eh, hay que tener cuidado por la parte de acá atrás no vaya a ser que nos quieran atorar ¡buena! ¡órale! ¡up! ¡ah! ¡ya no la alcancé! ¡ya no tengo! ¡no! vale, ahí está jajajaja y no se deja, eh y no se deja ¡venga, compis! ¡noma, güey! ¡me cago en todo! se echó o sea, sigue allá ¡noma, me sigue allá, güey! ¡what the fuck! ¿en serio? jajajaja es que yo no traía balas, crack la verdad, güey vale, venga la última ronda la última ronda, señores antes de que se me olvide ¿vale? ¡no! ¡ay! infeliz, güey apenita si lo alcancé a ver, güey pero nadie le dispara, bro míralo nadie le dispara, güey nada más, güey no, güey no, güey el compa ese estaba ahí de campero nada más, güey no, güey qué falso esto ¡ah! este quedó a un tiro se quedó a un maldito fucking tiro jajajaja pues me lo manda a mí, güey ¡oh! ¡wow! ¿a dónde me llevas? ¡uy! brother, soy malísimo, men la verdad, güey nada más me he vuelto muy malo, güey la verdad ¡what the fuck! ¡ay! me cago en todo güey aquí no lo estás viendo ¡oh my god! ¡oh my god! ahí está ya me recuperé ya me recuperé vale, buena, buena buena a capturar el objetivo chicos muy bien ¡oy! ¡hora perros! ¡hora perro! ¡wow! ¡wow, wow, 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 wow ¡oy! ¡órale! ¡ah! ¡no, güey! ¡pero si ya estaba cubierto, güey! ¿cómo fue eso? ¡na, güey! ¿cómo fue? ¡na, güey! ¿cómo pasó eso? ¡si ya estaba cubierto, crack! ¿cómo pasó eso? ¡na, me la creo, güey! venga, chicos una ronda más una ronda más señores que sí se puede vale ¡no, güey! ¡maldita sea, bro! todo por quererlo matar siempre me pasa lo mismo todo por quererlos matar me pasa eso, güey vale ¡oh, muy buena! ah, sí la bajaron buena, 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 buena buena, buena sí la bajaron sí la bajaron venga, chicos que sí se puede no lo puedo creer no puede ser, güey es en serio vean cómo se traba el arma, chicos en serio, men ¿cómo es posible que se trabe el arma, bro? es que de verdad, güey yo no entiendo cómo es posible que se trabe el arma vale ¡uy! ¡uh! ¡qué buena! ¡qué buena, chicos! que esto es nuestro ok uy ¡qué buena! tengo que ir a revivir al compi tengo que ir a revivir al compi tengo que ir a revivir al compi ¡oh! muy buena ¡ay! güey, no más, güey ¡y! 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 revivenlo compi revivenlo muy bien ¡no! no, 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 no se gadora no, mañana ¡ay! la lanza hasta ahí no me la creo, bro no me la creo no, güey no, man venga chicos venga, señores no se dejen vencer por favor no se dejen vencer Just peek one time, that's all I ask Lethal out Oh! Oh! Buena, uy, no, ahí me atoro Ay, me bajó mi compa, güey No lo puedo creer, me bajó mi compa Güey, los están reviviendo Maldita sea, güey Estos güeyes no hacen nada, güey ¡Oh! No, güey, no puede ser, güey No Venga, chicos Ay, Dios mío, güey No, no puedo creerlo, bro Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Vale? ¡Uy! ¡No puede ser! ¿Pero por qué no pushean conmigo, cracks? No, man, ya los hubiéramos encerrado, bro No, güey No, eso no, güey Es que no Es que no pushean conmigo, cracks Si pusharan conmigo, güey No, man, güey Ya les hubiéramos ganado Porque ya les hubiéramos encerrado, güey Pero se quedan campeando, men Mira, ya se quedó bogeada esta madre ¿O qué pedo? ¡No, güey! ¡Doc, el pandito drone, doc! ¡Ay! No puede ser, brother No puede ser, güey Es que de verdad, güey ¡No, man, güey! ¡Uy! ¡Bueno, man, güey! ¡Doc! ¡Doc! ¡Rápido, doc! ¡No, güey! ¡El pinche doc no hace nada, brother! ¡Wey! ¡Estoy aquí encerrado, carnal! ¡Estamos encerrados, güey! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, güey! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡El dog no hacía nada, bro! ¡El dog no hacía nada, men! ¡El dog no hacía nada, güey! ¡No, man, güey! ¡Me cago! No, 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 no.